¿Cómo están? Qué placer saludarlos en este festín de la Brown. Además, estoy bien contenta con la Sabina. La Sabina está ubicada aquí en la calle de Sabino. Bueno, quiero que me apapayan en este recorrido, que conozcan este festín de la Brown, que lo disfruten con nosotros. Vamos a comenzar. Nos vamos a hacer una pequeña demostración también de lo que es la cocina. Para que conozcan ya, vamos a conocer el interior de la Sabina, que es verdaderamente distinta. Si ustedes quieren pasar aquí, es un ataje de todo, la copa, un café, un buen pastel, un escalito, lo pueden hacer en esta reunión, con los que nos están viviendo en el día. Y si no, ahorita van a ver. Bueno, síganme. Los días. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.